Si tuviste COVID, dona plasma. ¿Sabías que donando plasma no solo podemos salvar vidas, sino que ayudamos a la recuperación de muchos pacientes? Y con eso, más rápido podremos salir de estas cuarentenas. No lo pienses, dona plasma. Podés pedir informes en los centros de donación. Hay que usar la cabeza, hay que usar el corazón. Gracias por ver el video.